Bueno, hay que señalar las notas que contienen el sonido y quitarle el velocity. La nota slice tiene que tener velocity normal, visto que esté aquí, en 78. Y pues habría que poner 4. La señalamos todas y acortamos. Esto sería al gusto, pero bueno, para el ejemplo lo voy a hacer así. Y bueno, pues ya estaría. Lo que vamos a hacer es renderizar para que se vea todavía más claro. Así quedaría. Está claro que así no chocarían tanto. Lo que ocurre es que si en lugar de tener así 4 notas por compás tenemos una larga, el sistema sería diferente. Vamos a ver cómo hacerlo. Para empezar, esta tendría que estar en 0. 0 velocity. Así que habría que poner 4 notas en light, igual que antes, con velocity normal. Y ahora habría que poner otras 4 para que al final de cada bit bajara el volumen, o el velocity, o la ganancia, o como se quiera llamar. Entonces, pues nada, vamos a copiar. Copiamos esa nota, por ejemplo. Y a esta le bajamos el velocity. Se ve ahí en otro color. Bueno, es el mismo color pero más apagado. Y esta la tenemos que acortar. Y ponerla al final del beat. Pulsando AL y ya el botón izquierdo del ratón, pues tenemos más control. Y lo ponemos ahí. De esta forma, aquí va a empezar el sonido bajito. Va a subir, va a subir, va a subir. Y luego va a bajar por orden de esta nota. Y luego, pues igual, se repetirá. Subirá, subirá, subirá. Hasta que llegue a la nota slide que le va a hacer bajar. Así sería. Ahí la ponemos. Así. Vamos a hacer aquí una prueba. Voy a renderizar para que se vea gráficamente. Que no se olvide bajar las notas a la misma tecla del piano. Porque si, por ejemplo, dejamos las notas en light aquí, pues empezaría en la octava, cuarta. Y acabaría cada vez en la quinta. Entonces, salvo que lo vayáis a hacer voluntariamente, en base a la creatividad, pues que esté en la misma tecla. Ya solamente es eso. Y bueno, pues un saludo, que tengan un buen día y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.